Están que joder, Angel y Gino. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Bulls Perú TV. Les saluda Miguel Giraldo. En esta ocasión me encuentro con nuestro amigo Paul Grijalva, con quien vamos a estar conversando sobre los inicios del American Bully en el Perú. Y, pues bueno, buenas noches, Paul. Bienvenidos. Vamos a hablar, pues, Paul, sobre los inicios. Nos conocemos años en el mundo de la crianza. Hemos compartido diferentes anécdotas, eventos, juegos deportivos y reuniones. Entonces, a ver, cuéntanos un poco sobre tus inicios en lo que respecta a la crianza. Cómo conociste el American Bully en sí, el primer ejemplar, las primeras líneas de sangre que te llamaron la atención para poder incursionar en esta hermosa raza que es el American Bully. Claro, claro. ¿Cómo estás, Giraldo? Un gusto estar acá contigo. Nos conocemos ya muchos años. Sí. Éramos flacos. Más jóvenes. Y, bueno, no, este, yo empecé en el Bully, ante el Bully, estaba metido en el Bully, como muchas personas. Ajá. ¿Cómo he llegado a conocer el Bully? Estuve con un buen amigo, en ese entonces, este, él vivió en el Cabo Man. Ajá. Que hacía la importación de unos perros que se manejaban al Bully, ¿no? Y a donde contacté a un buen amigo llamado Marco Suárez, de Suárez Burkene. Personaje. Y, este, y ahí comenzó toda la historia, ¿no? Comencé a ver sus líneas, comencé a ver sus videos, este, el perro que más me gustó era Paco. Disculpa que te corte ahí un poquito, para que la gente conozca, ¿Marco es peruano o americano? No, Marco es peruano, pero radica en Estados Unidos. Claro, claro. Es para que la gente sepa, en realidad, de dónde es Marco. Exacto. Y, comenzamos a escribir bien por él y conozco a Marco Suárez. Ajá. Ya nos juntamos en su casa, la pequeña, la primera, su esposa, la esposa Rocío y una persona también. Sí. Este, comenzamos a conversar, mostró fotos de Paco, videos, fotos de Victorios, un perro, en ese entonces, era un perro extremo, porque era bastante fuerte. Sí. Eh, pocos... Robusto para esa época. Ahora que se ve, entonces, algo similar como él. Uh-huh. O sea, pocos no, no saben ese nombre. Eh, de ahí me entró la curiosidad de la raza. Porque, era un perro diferente, un perro más, más, más apegado a casa, a familia. Y he decidido traer a Seiko, un hijo de Victorios. Lo traigo en el año 2010. Exactamente en noviembre de 2010. ¿A qué edad lo trajiste? A los meses. A los meses. A los meses. A los meses. A los dos meses. Van a cuidar también a mi amigo de Huizcu. En ese entonces, ¿qué se encontró? en el Perú muchos dicen que hubo cubis anteriormente pero nunca se mostraron, nunca salieron a la luz algunos tenían supuestamente en su casa no nunca saben lo traje en el año 2010 en noviembre, el 8 de noviembre para ser exacto llega el perro acá no lo mostré hasta enero del 2011 ¿qué color era Hellboy? enero del 2011 ¿pero por qué lo muestro? lo muestro en son de de broma porque hicieron una publicación una perra que había llegado una otra bullying no había bullying en ese entonces y publican diciendo que era el primer bullying que había llegado el perro y yo le hago un comentario en ese post y digo, ¿por qué no vienes a mi casa para que conozcas el primer bullying que llegó? o sea, el primero para nosotros, ¿no? en ese entonces, ¿no? que las razas todavía no eran muy comunes claro y de ahí comencé vinieron a visitar a mi casa vino Vanessa Vanessa Terrones claro vino este Beko ya personaje también bella persona que se presentaba en el campo de Marte claro ya lo conozco ahí o sea, que por el momento también entreguían en ese tema ajá porque una vez coincidimos en un parque lo vio el perro y lo... entonces escuchando lo expuesto hay siempre ha habido un... no sé cómo llamarlo una historia una controversia hasta un problema quizás en que ¿quién fue el primero que trajo a la American Bullie? ¿qué línea de sangre fue el que llegó? porque mucho se comentó desde que, bueno yo inicié hace años se decía que fue Beko se decía que fue Leo se decía que fue Beko con Leo se decía que fuiste tú y hasta Julio Quispe también salió su su nombre la misma Vanessa entonces tú como te conozco una persona sincera sin 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 creer más que otros a tu criterio en realidad ¿cuál crees que fue el verdadero American Bullie llegó al Perú? o sea para ese entonces en el año 2010 creo yo que fui la primera persona en traerlo pero como te digo muchos dicen que antes ya había Bullies en Perú pero nunca fue rompido o sea es como yo traigo a Hellway pero nunca nadie se enteró que lo tenía en mi casa y en enero de 2011 llega la guerra llamada Bull y hacen el otro cuando le trajeron necesidad leo y leo y eso es un poco diciendo que eran los primeros los primeros porque obviamente no sabían que el señor en el caso y entre ellos dejarán los tres fui yo no fui yo y ahí donde yo le hago un comentario no me van a visitar porque de ahí está el primer Bullie y en ese entonces fue con mi casa con el señor fue Kevin también que nos está con nosotros Kevin su apellido era se me fue vamos de ahí nos recordamos si se me acuerdo lo que iba a hacer mucho por el Bullie con el centro entonces entrajo a Laris con el tibobo ¿no? entrajo a Ana ¿cuál era el otro? no me acuerdo de dónde se acercó él porta un perro de Laura Bravo un perro muy bonito junto a Vanessa yo también estaba cachorro y llega a mi casa lo ve y a pesar de eso yo nunca llegué a publicar nada yo seguía lo mío lo mío no era aparentar que yo lo hice o no lo hice claro o sea era como hasta el día de hoy algo que arreglado propio así yo tuve un perro lo tenía en mi casa y punto ¿y cuáles fueron las características o pero bueno antes de pasar entonces tenemos a la primera persona que en realidad trajo a la América Bullie en el Perú que muy pocos conocen y quienes conocen quizás a veces no les gusta dar ese logro ese mérito a un compañero de crianza a un compañero de crianza tal cual bueno entonces ¿cuál fue la característica característica en este caso que te llamó más la atención del Bullie me hablaste que era un poco más estructurado un poco más moloso pero debe de haber algo que te llamó la atención no sé el cráneo era era muy distinto a la América Bullie porque disculpa pero porque Suárez tiene una característica en especial exacto era Perros él trabajó mucho la línea Pocket incluso él fue el que creó esa variedad exacto fue el que trabajó porque para trabajar una línea por muchos años él se dedicó a trabajar esa variedad en el POP y se dice que él es el creador del POP claro cierto y es lamentable también que en otros países como aquí no saben reconocer el trabajo de la persona que inició incluso es un peruano y es un peruano deberíamos estar contentos claro deberíamos estar contentos y y orgullosos de quien en realidad es Marcos Suárez en el en el crecimiento de la raza a nivel mundial no nacional sino a nivel mundial Marcos Suárez es un peruano y que hizo muchísimo para el crecimiento de la raza que ahora todos nosotros gozamos entonces disculpa que te haya cortado ¿cuál fue la característica de él me enseña un video de de Victorios un peruano parece entonces ser un perro exagerado una cabeza cuadrada un cuerpo dominante como le llamamos probablemente la salga del perro era algo fuera nunca nunca he visto nunca en general y ahí donde me lo pongo me meto más investigar especialmente su línea de lo que él había producido las cosas que tenía y donde comentaba que venía a Perú siempre lo lo visitaba me seguía enseñando la raza era tu referente exacto o sea él me 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 sorprendió en esa raza y hasta que se dio la conversación de comprarle un perro o sea de tanta insistencia me dio la ayuda de tener un perro de crianza que chévere chévere que una persona pues de de la magnitud en la crianza de Marco haya podido dar la la facilidad o la ayuda o el empuje a que su país natal de él empiece en la crianza y que bueno que hayas sido tú porque con la personalidad que tienes como como te conozco entonces tengo conocimiento que llevaste muy bien la raza e incluso va a sonar como a broma pero cuando en esos entonces cuando ya habían hembras o X hembras tú la gente lo tomaba como que tú eras un poco sobrado al no brindar las montas de de Hellboy y ¿a qué se debía eso? lo que pasa es que yo era nuevo a la raza ajá y por ende yo tenía que preguntar a la persona que ya sabía o sea como Marcos él era el que me asesorraba por tranquilo no te desesperes no comproba el perro para para criarlo para cruzarlo tienes un perro o sea como la forma como me lo has pedido quería tener tu perro y ya lo tienes y él me orientaba con qué utilizarlo con qué no con qué cruzarlo y con qué no y incluso espérate el perro llega a su edad y vemos la forma de que yo pueda comprar una hembra o sea siempre me asesoraba pero no era porque era querido sino es que si trajo de algo era para comenzar bien o sea yo quería comenzar bien algo que estaba iniciando porque era mi primera importación de un perro o sea nunca había invertido en comprar un perro y ese era también el tema y ahí es donde conozco también a Laura y por medio de Laura me compro Laura Bravo sí es una persona también muy decente porque es su esposo es una persona maravillosa compro a Laura una hembra y es donde ahí comienza a cruzar y incluso en ese entonces todavía no había hembra pública porque la única que llegó era Bu llegó tres años si no me equivoco la perra y venía cargada y venía cargada este y de ahí demoró como dos años y comienza a expandirse a expandirse y eso ya se convierte claro entonces muchas personas no vamos a decir los nuevos pero muchas personas quienes inician a veces toman a la persona que tiene un poco más de tiempo como que es mala persona o es sobrado porque no dejamos montar a los perros con las perras que ellos tienen y tú lo que hiciste y lo que algunos criadores hacen actualmente es salvaguardar la crianza o la sangre que se maneja para que no se expanda de una manera pues alocada como lamentablemente en algún momento se llegó a dar claro lo que pasa es que si se puede decir que llegó el primer bullying pero llegó el bullying macho no había hembras no había que cruzar y la única forma de cruzar un bullying en Perú la primera opción y la mayoría era comprar una hembra de la misma raza de la misma raza pero la impresión era fuerte no era algo económico comprar un bullying en ese entonces este queríamos cruzar con los pitbull con los estafes también exacto para poder este uno usa tener más ganancia en sí eso no quiere decir hay mucha gente que escucha decir no pero que has hecho por la raza una cosa es hacer algo bueno y hacer algo malo y si uno lo hizo no ni siquiera puede estar mencionando claro en todo caso si alguien te pregunta a ti que hiciste por la raza es cuidarla y llevarla por el camino correcto y no expanderla de una manera alocada y mal llevada eso sería tu logro tu más grande logro a lo cual todos deberíamos estar agradecidos incluso me alejo de la crianza por ese motivo porque comencé a ver que la raza está demasiado anunciada hacían algunos cruces malos o buenos y mal si recuerdo porque hubo una temporada que incluso se comentaba que Hellboy había muerto y lo tenías en tu casa como mascota ya también te sigue vivo si recuerdo y mira hasta ahora sigue vivo muy pocos lo conocen sería bastante beneficioso para todos quienes actualmente queríamos que lo mostrarles en algún evento y de antemano me comprometo en un próximo evento a organizar por mi persona hacerle un un homenaje a Hellboy sería un gusto el gordo ya tiene 12 años ya no lo muestro porque si no solamente ya le salieron unos homocitos por su foto por la edad propio de la edad si temor a operarle si por la edad que tiene y dos a que se generalice también el homenaje claro o sea el ahorita está tranquilo come muy bien juega o sea es un perro tranquilo en casa y recordarás o tienes un promedio cuántas camadas tuvo Hellboy en lo más exitoso Hellboy solamente lo utilicé unos tres tres veces tres veces dos con la misma hembra la hembra que está sea de Argentina de Laura Bravo y con un amigo en Calpa cuando pudiste llenarte de dinero por decirlo así pudiendo cruzar con todas las perras que se te presentaban en ese entonces porque tú tienes más años en esto que yo y que cuando yo ingresé muchos preguntaban por tu perro querían cruzar con tu perro y mira solamente tres perros entonces y una repetición de camada y una repetición de camada de tu propia propiedad y eso es este ¿por qué no cruzaba por cruzar lo que pasa es que aparte como lo tenía a Marcos con Jando que no sea Julio Guirá ya junto a un amigo incluso él fue uno de los que me incentivó a mostrar un personaje a la hora de exponer a él me incentivó a poner el perro y gracias a él también aprendí los temas sobre la crianza y algunos virtudes y efectos de los perros y me volví muy en ese entonces me volví muy ¿cómo le puedo decir? yo estoy muy muy estricto en el tema de hacer cruces gracias a él porque él me decía Paul ¿para qué vas a cruzar esto con esto si te va a botar esto? o sea la experiencia que él tenía ya era tanto que sabía más o menos lo que iba a tener ese cruce y los problemas o que usted podría tener Julio Julio Guirá fue una persona que me dio una persona con bastante conocimiento y era muy directo o sea él no tenía perros en la lengua si el perro tenía algo pero por qué miras así al decir eso y te la lanzaba pero era para habilitar el propio claro o sea lo primero que me dijo él ¿por qué quieres aprender? obviamente le digo quiero aprender entonces que no quiero hacer estas cosas nunca tenía ningún problema y eso es lo que siempre o sea es lo bueno que tomé de él ser sincero porque esto es una inversión es un mal gasto de dinero se podría decir porque no hay el bolso de lo que gasta y él fue sincero conmigo me enseñó de la o sea me enseñó en tema de las cruzas y es por eso que solamente cruce tres veces y y qué bueno mira qué bueno y cosas de la vida que te premió bien al conocer a una buena persona como Marco Suárez quien te ayudó en los inicios y segundo conocer a Julio quien te ayudó y te fue sincero a la hora de expresarte las cosas porque muchas veces cuando alguien es sincero y le dice las cosas a otro lo sienten como que uno es envidioso lo toman a mal porque lo que quiere es que uno llene de flores al otro cuando no es así yo considero que el ser amigo es decirte las cosas tal cual el llenarte de flores cuando no debería no soy tu amigo soy tu enemigo estoy mintiendo y en tu cara pero eso también es la perspectiva de la persona que se lo diga o sea es la madurez de la persona claro porque a mi Julio me pudo decir esto, esto, esto y yo no o sea si soy maduro obviamente que voy para el otro lado y le meto su condimento para hacer quedar mal al otro ¿qué edad tenías en ese entonces? ahí tenía 20 años cuando compraste a Hellboy a Hellboy tenía 21 no, no cuando tú compraste cuando compraste a Hellboy cuando tenía Hellboy tenía 21 cuando tú compraste a Hellboy tenía 21 y a Julio lo conociste cuando tenía 22 claro ya ah, que chévere que chévere esto y bueno entonces ¿cómo tú definirías tus inicios y tus logros en lo personal con con la llegada de de Hellboy no los logros actuales porque ya luego hablaremos de los logros tuyos personales en tus diferentes ámbitos pero los logros que tú consideras que hiciste con Hellboy en en esos momentos bueno el primer el primer logro fue el beneficio propio de traer al perro satisfacción propia exacto de tener este el primer America Pool y a pesar que era el primero no lo estaba diciendo a todo mundo otros lo hacían para mí era algo normal o sea lo logré lo conseguí también me apoyaron bastante mis padres de ahí el otro fue cuando traigo a la hembra en la obra Bravo y traigo y traigo una perra que entre comillas no salió la luz que traje también lo de Bravo una hija de Mon por no recuerdo muy bien la mamá pero no se la fue para Laura entre comillas en sociedad platraje y tú sabes que la copropiedad siempre termina mal no me gusta mencionar nombres tampoco recuperé una a Blanca Simanguerro de esa perra hija de Mon por Pacho Simanguerro de esa perra y salió el tema de los fuciones Simanguerro de esa perra y bueno no se llama más adelante ese fue otro otro lo que pude traer a esas dos perras la la hija de Mon no recuerdo ahorita la madre como que no pretenía pocos creo que contados saben de ella porque nunca salió la luz o si tuvo crías no lo sé quizás por ahí lleva ¿de quién? ¿de Blanca? no, Blanca si la conocieron ah ya hay otra que te muestra ah de la otra la que es junto a Blanca ajá ¿cuál era el nombre? la perrita le puse no recuerdo el nombre tú le pusiste un nombre y le cambiaron de nombre le cambiaron clásico de esos entonces y que y que ahora bueno se ha perdido un poco pero todavía algunos lo mantienen trabajando de esa manera traigo a Brillecilla una perra de Lando que tiene el cane si cargada por L4 cargada por L4 cargada por L4 no recuerdo si quedó preñada no recuerdo y después y después le compro otra perra a Mauricio Campas una perra llamada Raijú la otra como se llamaba una perrita negra siempre enfocado en el América Moury si siempre perfecto y que perros recuerdas tú que llegaron después de Hellboy Llegó Boo de ahí le compró a Mauricio Campas que también comió su producto muy bien una nueva persona pero nunca tuvo ningún problema le compré dos dos perras cargadas por L4 no que que otros perros de otras personas Llegó Boo llegó Kain no me acuerdo cuando llegó pero llegó la de Vanessa Terrones esa es una hembra si no me equivoco ya Panda creo sí Panda preñada Luis Conce de Silvia Morales llegó ella pero llegó fue una de las perras que llegó que salió demasiado mirada porque era una perra muy ancha muy bonita para ese momento para ese momento que no había hembras de ese tiempo o sea si ahora la gente se jacta que tiene esas perras pero ya antes ya lo había pero la gente no recuerda lo que había en ese entonces porque tampoco van a necesitar demostrarlo mucho llegó Pacman que lo traje a un don a mí que es Pacman llegó mucho después Ken llegó primero claro y compró Kevin compró a como se llama un blue de Laura Bravo también estaba Daddy Daddy llega después estaba Kane Daddy lo trae de Angélico Zola si creo no Pacman llegó después claro Pacman llegó después claro el Jey Pacman se muestra en el evento de BBCR si no me equivoco el primero que también fue el primer evento internacional que se hizo en Perú claro de hecho o sea BBCR fue ese evento lo hicimos con Julio Kiefer BBCR fue quien inició los eventos grandes porque antes nos reuníamos pues en campo de martes un campo de martes de aquella parte o sea fue el primer fue el primer evento American Bull internacional y este y ahí se presentó Pacman y los perros de Ecuador y ellos apoyó bastante llevando bastante gente porque ya tenía influencia bastante en muchas personas claro en un agente nuevo en un agente antiguo eso también este llenar el evento Cristian Vargas llegó que vargas este la bonita perra también baby blue llego baby blue un agente nuevo ahí pero ahí a él me derrobo que hemos dicho un blue también que trajo Mayden me acuerdo no un hecho no la otra cruz sorry de Mike sí se me va incluso tenía un hijo que le había puesto yuno no 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 recuerdo un buen perro para mí y qué qué diferencias ves entre los eventos de ese entonces con los eventos actuales hablando en general desde la organización desde cómo se lleva el evento durante la cantidad de ejemplares qué resaltas de ese entonces qué diferencia de de la actual porque yo recuerdo mucho de de esos eventos hablando especialmente de BBCR eran unos eventos como que vamos a decir esta palabra más profesional era elegante ver al ejemplar y a su handler lo que pasa es que en ese entonces el handler era nuevo para muchos pasados se presentaban tres o cuatro era el máximo de que había una fiesta dentro de ellos Julio Julio Aguilar Nicolás Nicolás yo le digo Ricolás y después había un amigo que no me acuerdo su nombre de las tres son muchos que yo la de los organizadores de ese entonces bueno el tema de la culturalidad hasta el día de hoy no ha cambiado comenzamos lastimosamente muy tarde los eventos que no había mucha malicia creo yo en ese entonces en el sentido de que que alguno viene al mismo día o problemas que a cualquier persona que venía de afuera no le llamábamos juez siempre buscábamos algo profesional para que venga a buscar a nuestros perros obviamente para que nos enseñe recién estaba tomando fuerza el American Pool y teníamos que traer personas conocedoras y después llegó y lo que hizo Leo fue traer a la beca cero claro también con fuerza de calidad creo que el primer evento lo hizo Rubando Mato no recuerdo allí sí y también apuntó a ese lado para poder también mejorar el sistema de orgullo claro a pesar que ya tenía su registro nacional en ese entonces ya tenía su sí y lo único que puedo recatar de antes o sea del primer evento porque a partir del segundo se empezaron al siguiente el mismo día era el tema que no había mucha información al segundo ¿no? que comenzó finalmente el último día y frente a frente todavía y frente a frente como el último porque ya me alejé el tema de prácticamente los registros quiero que voy a cerrar de los cuatro personas de los que yo viento bien yo no soy esto sí Martín Martín a llevar el arbolista de Reyes hace un momento comentaste algo que lamentablemente creo yo que se ha perdido en el compañerismo llamémoslo de esa manera en el que Julio te ayudó te enseñó propias palabras tuyas a llevar el camino correcto de la crianza que son muy pocas personas las que hacen dar este consejo de guiar sin beneficio porque es lamentable lo que en lo personal yo veo que muchos entre comillas te están enseñando pero te están orientando hacia lo que uno de forma personal desea a conveniencia a conveniencia y en ese entonces si bien es cierto éramos mucho menos de los que actualmente somos pero era como que había más unión había disculpa habían diferencias como cualquiera como una familia habían sus pequeñas diferencias pero finalmente caminábamos de cierta manera también juntos lo que pasa es que al yo reconocer a Julio Julio Guilar acuérdate que uno criaba bullies y al no criar bullies no me llevaba a beneficio personal claro él es una raza que él no la criaba no tenía perros esa raza y es por eso que no era verdad me puse a personar lo que él me enseñaba creo que eso también fue una parte beneficiada para mí porque si él hubiera criado esa raza tal vez me hubiera llevado por su lado claro los perros y es por eso que también pude ver de afuera y no de ninguna persona que me guíe de lo que cría se fueron también las cosas distintas claro y y luego bueno cuando ya creció todo este movimiento donde tuviste una para por estrés o por propia decisión que no te gustó como se estaban llevando las cosas esto incursionaste en otras razas claro pero antes de eso acuérdate el primer evento que hubo de appt creo si si appt en los solicitudes en su vida en las clases ahí donde agregar personas perros a gel o prada un perro muy fuerte poco visto y ahí donde me gusta presentar me nace de presentar a los perros ajá tú mismo le presentaste él presentó a Heilu y yo presenté a la otra perrita pero él ya me orientaba y después de eso por sus tiempos con los internacionales me ha decidido ya de alejarme pero no dejar de seguir la raza o sea seguía mirando la raza seguía mirando los cruces seguía mirando los problemas de lejitos pero estabas pendiente y yo soy una persona que no me meto con nadie se oye mal de mí con salud le doy la mano no me hago problemas este y me alejo me meto a a trabajar aunque es lo de Jukiter que conocí en hace entonces en Goldin hasta me meto a trabajar ahí y ahí donde me alejo bastante del bullying y me pongo a trabajar con esa raza con quienes tuviste bastantes logros o sea para qué fue para mí algo beneficioso porque aprendí bastante conocí bastante el dueño del criadero confió bastante en mi persona me mandó a otros lugares a aprender o sea era una inversión a beneficio propia porque a las finales invirtió en tu persona entonces profesionalmente o sea porque a las finales él invirtió porque él y yo sabíamos que íbamos a continuar toda la vida claro la confianza en persona me mandó a unos cursos en México aprendí bastante con una excelente persona también allá y ahí en el criadero habré estado tres o cuatro años y me hizo conocer bastante de otros países que es lo más lejos de Rusia mundial de ahí fue Francia y ahí más por la planta personaje sin jugar fútbol viajaste bastante bolivia paraguay chile ecuador solamente falta venezuela y uruguay nada más caramba pero dice ¿por qué no lo dices? o sea tiene que ser personal junto a lo que pasa trabajando y ya no yo no hago cosas para encontrar a la gente que lo dice y luego de Gold Dynasty pasaste a los Bulldog creo Gold Dynasty no el mismo criadero de Gold Dynasty tenía su Bulldog que a veces se presentaba pero de lleno a de lleno fue el tema de de Bull Terrier después de ahí quise retornar el bullying por Arnold Karcher ya ya de fin no me encontraste en Gold Dynasty me había aprendido bastante me había agradecido a él y hago una fecha en contrata para su Bulldog ¿y te pagó? sí 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 pero siempre voy a agradecer que tengo que pasar eso para que yo me meta de lleno a lo que es el tema de Handel porque él solamente me ha mostrado un mes y me dice pues ya no voy a seguir y ahí yo me voy a trabajar porque es Manel pero en Gold Dynasty tenía unos excelentes profesores que siempre voy a estar agradecido ahí tenía muy hermanos los mejores que yo he visto o sea en persona incluso te ponía a trabajar ahí te he trabajado donde Ardon duré un mes donde Ardon y me empezó a trabajar con un buen amigo que es Puerto Castillo me enseñó bastante también y yo no aprendí más me presenté Gold y todo inglés mundo francés y eso es lo que me ayudó mucho más o sea ver más perros para ver las las virtudes y las fallas en el American Bull porque si o sea quien quiera queriendo lo que un perro tiene el otro no lo va a tener no igual pero sí lo va a tener claro y ahí me volvía más estricto o sea a mí el tema de la raza me gustaba que el perro se apegue mucho a lo que es el estampo y ahí comencé a a lo que estuve dos años y mi primera perrita que presentó en el American Bull fue Creepy ¿cuál? Creepy de Ita de Ita ajá la primera primera perrita que agarro de Inmueve casi que lo cambiaron tres veces no sé si te acuerdas tres lugares tres lugares sí y donde le presentó a esa perrita la primera vez y ahí me comenzó a ir me empecé a sacar adelante de la raza fue la primera campeona BKC ¿cuántos campeones BKC tienes en tu recorrido? tengo dos RAN Champions y tengo ocho o más el Mapiodes miércoles de la raza BKC de la raza de la raza Gracias.